El Instituto Politécnico Nacional, IPN, aplicó el examen de admisión complementario para los aspirantes a nivel superior, en la modalidad escolarizada, correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, a los alumnos inscritos desde el inicio del proceso y que no resultaron asignados por la institución. El IPN reiteró que solamente presentan un segundo examen los aspirantes que participaron en el proceso de la primera vuelta. Todo lo relacionado con la admisión en la segunda vuelta está en función de la oferta que queda disponible, destacó la secretaria de Servicios Educativos del IPN, María Guadalupe Vargas Jacobo. Los aspirantes que resulten seleccionados estarán incluidos en los 28.450 espacios que ofertó la institución para el ciclo escolar 2018-2019, puesto que los lugares liberados corresponden a los aspirantes aceptados en la primera fase que no concluyeron su registro por alguna razón. Nos abrió un lugar más. Más noticias en MSN, Los Pinos, la casa presidencial que se transformará en espacio para la cultura. Cinco partidos donaron a damnificados. El INE desconoce en qué se usó el dinero.